¡Hey amigos de Passion2Wheels! ¿Cómo vamos? Bueno, el día de hoy vamos a hacer el cambio de aceite en la DR650. Vamos a utilizar lo que es el aceite Top One 10W40, que es un aceite semisintético, y nos está patrocinando este video utilizando este aceite. Recuerden que este aceite llevo utilizándolo alrededor de unos dos años, me ha ido súper bien, les recomendamos cosas que ya hemos probado y hemos utilizado, y si pasan la prueba, por eso estamos seguros de poderle recomendar este aceite. Gracias a Top One por darnos este aceite, y este es el que le vamos a aplicar a la moto. Ya ustedes pueden encontrar este aceite con su distribuidor autorizado aquí en Colombia. ¿Listo? 100% recomendado, es un aceite americano y hay para todas las motos. Aquí tenemos el aceite 10W40, es el que vamos a utilizar el día de hoy. Semisintético, muy bueno el aceite, la verdad. Vamos a cambiar el filtro de aceite, también lo que es el O-ring de la moto. La moto lleva 2.300 mililitros, entonces nos gastamos dos tarros, y un poquito más de otro tarro, entonces para que lo tengan presente. Calentamos la moto 5 minuticos, para que el aceite baje mucho más fluido, y así sacar todo el aceite completamente. Aquí quitamos el tornillo y empieza a bajar el aceite. Hay que hacer los leds, movimientos, para que termine de bajar el restante del aceite. Y pues a la final siempre nos toca bajar la pechera, porque es que de todas maneras, cuando el aceite está drenando, tenemos que inclinar varias veces la moto y vamos a ensuciar en algún lugar. Vamos a proceder a sacar lo que es el filtro de aceite. Miren que acá ya empieza a salir el aceite de una vez. Este protector estira lo suficiente, tiene buena flexibilidad, entonces nos permite sacar el filtro de aceite. Entonces acá ya lo voy a sacar, recuerden que les he mostrado en varios videos cambiando el aceite, entonces ya tenemos que limpiar toda la zona del filtro de aceite. Listo, entonces limpiamos acá con una servilleta que es absorbente, y ya se nos lleva todo este resto de aceite que queda acá listo, para que quede completamente limpio. Para quitar el tapón de aceite y sin que lo vayan a pelar, lo cohen con un trapito o con un papel y ya vean. Con unas pinzas lo desajustan. Algo que no puede faltar y no es menos importante es, recuerden, cambio de O-ring y aceitamos el O-ring. No lo vayan a poner seco, o sea, no lo saquen del empaque y lo pongan así. Lo aceitamos y ya de ahí lo ponemos aquí en el filtro. Y lo voy a poner aquí en el filtro de aceite, en la tapa filtro. Listo. Ya por aquí lo ingresé. Ahí nos vamos acostumbrando a ponerlo así. Y sale. Ahí queda puestecito. Por aquí estoy viendo otro restante de aceite, entonces lo que voy a hacer es absorber esto acá con este papel. Listo. Porque como la hemos movido, ella va drenando todavía el restante de aceite que le queda. Ahí ha quedado bien. También algo, y no es menos importante, es lubricar lo que es el filtro de aceite que vamos a poner. No lo vamos a poner seco. Efectivamente, para que no arranque en seco. Y recuerden también que este resorte va en la parte de acá. O sea, el resorte va aquí en la tapa filtro. Y esto queda así. Presionando el filtro de aceite contra el interior. Y adentro, como pueden observar por allá, hay un O-ring, el cual termina de sellar. Entonces, vean pues, esto va así. Y este resorte va por acá adentro. Y aquí vamos a medio ajustar. Terminamos de limpiar este restante de aceite que hay por acá. Vamos a terminar de ajustar. Con la copa 17 milímetros. Y algo también que me gusta hacer es limpiar toda esta zona con jabón desengrasante. Para así percibir fugas que de pronto tenga o hayan quedado. Y así voy a poder prevenirla. Listo, entonces, limpio toda esta zona por donde ya sabemos que salió un poquito de aceite a la hora de drenarlo. Y así esta zona, cuando, si de pronto está sudando de aceite. O está botando un poquito porque no ajustamos bien. Lo vamos a poder percibir. Vamos a poner el embudo. 10W40 Top One. Ya cerramos el tapón de drenaje. Entonces ya podemos aplicar el aceite. Recuerde que son 2.300 mililitros de aceite. Vamos a aplicar el otro tarro de aceite. Ya saben. Vamos a verificar que esté por supuesto sellado. Este está completamente sellado. Miren que ahí rompemos el sello. El otro sello de seguridad. Siempre verificar eso. Que sea el sello que esté sellado el aceite. Que no vaya a ser que esté abierto. Bueno, y adicional a eso, falta otro poquitico de aceite. Vamos a destapar este otro tarro. Perforamos. Sacamos un poquito. Lo llenamos aquí en este tarro medidor. Y aquí tenemos los 300 mililitros que hacen falta. Todo el aceite. Y sale. Ahí tenemos los 2.300 mililitros de aceite Top One. Aquí ya recogimos un poquitico más de aceite que quedaba en la lata. Entonces también lo depositamos. Lo echamos todito. Vamos a quitar. Quitamos el embudo. Con precaución. Y ponemos el tapón de aceite. Y ha sido todo por hoy. Cambio de aceite realizado en la DR650. Aquí podemos verificar que el aceite está en su nivel óptimo. Así debe quedar el aceite limpiecito. Vamos a proceder a calentar la moto ya que el aceite empiece a trabajar. Ahí se va yendo el aceite. Ya va subiendo. Y ya va subiendo. Amigos, comienza la prueba de juego. Y es probar la moto luego de cambiar el aceite. Probamos que los cambios entren suavecitos. También el accionar del cloche. Entonces, ya sí confirmamos que todo está correcto.